Hola, soy Dina y esto es Libros y Punto. Hoy os vengo a hacer un vídeo sobre libros divertidos, porque parece que acabamos de salir de Halloween y apetece leer algo diferente, que no dé miedo, que no sea de susto y algo pues completamente opuesto. Y si no, bueno, pues si tenéis ganas de leer algo un poco divertido, estas son mis sugerencias. El primero de los libros que os traigo es Te Dejo, es Jódete al Revés, de Señorita Puri. Este libro lo compré hace mucho tiempo, me gustó muchísimo, lloré de risa. La Señorita Puri ha sacado otro libro que no tengo y que espero conseguir para estas navidades. Esta mujer es desternillante, cuenta cosas súper normales, pero con un toque de humor increíble. Si queréis ver cómo es ella, para saber si queréis comprar el libro o no, para saber si realmente os va a hacer gracia, os recomiendo que paséis por su blog, que se titula Señorita Puri Acuda Caja 7, que es de verdad de llorar de risa. O sea, ya solo con el título merece ser comprado y de verdad que es francamente divertido y merece muchísimo la pena, porque además representa situaciones en las que te sientes identificada todo el tiempo y por eso te hace todavía más gracia. Un segundo libro bastante relacionado con este, me refiero a que tiene un sentido del humor parecido, se titula Diario de una Volatil, os dejaré aquí la portada. Y es un libro de Agustina Guerrero que es muy muy bueno, es en formato cómic con viñetas. Y bueno, no solo los dibujos son graciosos, sino que es que la mujer tiene todo el arte, porque de verdad es que viñeta, viñeta, paso a paso, cosas de mujer totalmente ciertas. Os dejaré aquí alguna para que veáis la gracia que tiene, porque es capaz de sacarle el chiste a cualquier tontería que no se te ocurriría a la primera, pero bueno, es que hay una sobre los calcetines que se pierden en la lavadora, que decirme que no es una tontería como un piano, pero yo os lo juro que cuando leí esa viñeta lloré de risa, pero de que la tíes que es francamente graciosa. Bien, una vez que os he hablado de estos libros que son así como un poco más ligeros, bueno, no, en realidad este del que os voy a hablar también es bastante ligero, es del monologuista Luis Piedradita y se titula Cada cuánto hay que echar a lavar el pijama. Y es este, bueno, a mí es que este hombre me ha hecho gracia desde el minuto uno, desde que vi su monólogo de A, en mi casa jugamos así, ya yo siempre he sido fan, lo he ido a ver en directo, y me parece un tío que tiene telarte y que tiene un sentido del humor muy cotidiano, que también le pasa como a Agustina Guerrero, hace humor sobre cosas tan obvias y tan de todos los días, que el libro de verdad es desternillante. Tiene otro que se titula Un cacahuete sumergido en una piscina sigue siendo un fruto seco, creo que el título es algo así o similar, que también es buenísimo. Os recomiendo en concreto este del pijama, pero bueno, si podéis leer cualquier cosa suya, ya os digo que el tío es muy gracioso. Y bien, eso, ahora quería hablar, pues os he hablado de tres libros, pues eso, como muy livianos, uno es cómic y demás, ahora os voy a hablar de una novela que se titula Maldito Karma de David Safir, yo soy muy fan de este señor, me he leído menos el de 28 días todos sus libros, es una persona graciosa, pero en su justa medida se llama, vamos a ver, es una novela, la de Maldito Karma, en la que nos habla de una señora, pues eso, que la persigue el karma, pero de forma brutal y las cosas que le pasan, pues son a veces, en ocasiones, muy absurdas, pero bueno, tiene una especie de moraleja al final que me gustó mucho, pues eso, como tienes que intentar ser buena persona, estés en la situación en la que estés, que tiene mensaje, que está bien escrito, que aparte de hacerte reír, pues tiene una trama y una historia detrás que se va sucediendo, y que es un libro, eso, que se lee en una patada, porque es liviano, pero bueno, eso, divertido y que tiene un poco de todo para hacerse una lectura de lo más entretenida. Y por último, en este top 5, quería incluir la importancia de llamarse Ernesto, vamos a ver, este libro, si mal no recuerdo, me lo obligaron a leer en literatura, yo no estoy muy segura de en qué año, sé que fue en el instituto, y bueno, me daba un poco siete patadas, porque normalmente cuando te mandan un clásico en el instituto, como que no te apetece nunca mucho, o encima esto era teatro, yo me estaba introduciendo en Shakespeare, pero todavía no demasiado, y a mí leer teatro me parecía también más rollo todavía, pero bueno, me voy a reconocer que este libro es, pero de morirse de risa, que es teatro del bueno, y que aún encima después tuve la fortuna de verlo representado en vivo y en directo, y aquello ya fue el colofón para ser fan incondicional de esta obra de teatro, que de verdad, si queréis leer algo que se lee en dos patadas, algo ligero, algo divertido, algo súper súper bien escrito, no os perdáis la importancia de llamarse Ernesto, porque de verdad, que merece muchísimo muchísimo la pena. Y nada, estas son mis cinco lecturas divertidas, espero que os haya gustado, y como de costumbre, si tenéis algo que recomendarme, me encantará leerlo en los comentarios, y cualquier cosa que tengáis que decir al respecto. ¡Hasta luego!